Hoy vengo a nada, pasó a tu amor, a decirte, yo mucho que te amo Un beso te dispararé, con razón yo no me enredaré para que tu corazón Y yo no me olvides, ya que te voy a caer, se me pida por el sol Es un beso me santo, a tu corazón, voy a llenarte la camisa y a reñarme de tu amor Es un beso me santo, a tu corazón, se me pida por el sol Es un beso me santo, a tu corazón, voy a llenarte la camisa y a reñarme de tu amor Es un beso me santo, a tu corazón, sé de contarme si es delito, no me voy a tirar que yo No me voy a llenarte la camisa y a reñarme de tu amor Es un beso me llenarte la camisa y a reñarme de tu amor Es un beso me llenarte la camisa y a reñarme de tu amor No voy a estar de mucho cuidado Estas manos que no me he enamorado Estas todas cuando va a decirte Lo mucho que te amo Un beso te distrae Tu pasión yo te llevo Tu corazón Y yo no me rendiré Hasta que te voy a caer Te he movido por todo Es que es un asalto A tu corazón Voy a pintarte la camisa Le doy a prender tu amor Es un asalto A tu corazón Se ve culpando así Se ve culpando así Es un asalto A tu corazón Voy a pintarte la camisa Le doy a prender tu amor Es un asalto A tu corazón Se ve culpando así Se le doy a prender tu amor Y yo no me he enamorado Y yo no me he enamorado Te he le doy a prender tu amor A tu corazón